Ya es tiempo que vengas a conocer las nuevas instalaciones de Villar Papis. Totalmente remodelado, contamos con ambientes amplios y cómodos, como Villar, mesitas de fútbol, pequeño bar, los mejores tragos y bebidas de tu preferencia. Y sobre todo, con la mejor música de tu preferencia, Girón Grau 837, Paseo Peatonal, Villar Papis.